Justicia piden los familiares de Rubén Darío Molina, emitó la de 52 años, quien falleció tras ser arrollado por una tanqueta del ESMAD el pasado domingo al norte de Valledupar. Bueno, la verdad que yo vengo llegando de la ciudad de Barranquilla, llegué anoche, y pues la sorpresa que nos llevamos es que realmente el ESMAD ni la policía han venido a hacer actos de presencia, no han llegado ni siquiera acá a la funeraria, no han respondido, no han mostrado las cámaras de seguridad. Que nosotros como familiares exigimos justicia, exigimos que nos muestren las cámaras para saber realmente qué fue lo que sucedió ese día, porque Rubén Darío salió de la casa muy alegre, muy tranquilo, y de repente nos llevamos la sorpresa de que fue impactado por un carro del ESMAD, y lo cual hasta el momento no nos hemos, no se han pronunciado, y nosotros nos encontramos realmente impactados pues con la noticia de lo que sucedió y también con lo que está sucediendo, porque que la fuerza, que es lo que debería de la fuerza de la policía, que es lo que debería de en estos momentos, pues siempre está a favor de las víctimas. Ellos hoy en día son los victimarios y nosotros las víctimas, y ni así han dado presencia en este lugar, ni tampoco se han pronunciado en ningún momento, en ningún aspecto. O sea, no han tenido ningún acercamiento con ustedes los familiares, ni de condolencia, ni digamos un arreglo floral, nada. No, no han tenido nada, ningún arreglo floral, ni siquiera se han pronunciado, nada. Totalmente una ausencia, pero bastante fuerte de parte de la ESMAD y de la policía. Sobre este accidente de tránsito, ya ustedes hicieron de pronto alguna denuncia ante las autoridades pertinentes como la Fiscalía. Sí, sí se hizo una denuncia, por lo que tengo entendido, pero algunos no se han pronunciado, ni la Fiscalía. Aquí no ha hecho acto de presencia ninguno de los funcionarios de la Fiscalía, ni del ESMAD, ni la policía. ¿Cómo, quién era Rubén Darío? ¿Cómo era Rubén Darío? ¿Cuántos años tenía? ¿Dejó hijos? ¿En qué sector de acá, de Valledupar, residía? ¿Y en el momento de los hechos, hacia dónde se dirigía él? Bueno, Rubén Darío era una persona de 52 años, muy alegre, tenía tres hijos, entre esos tenía un niño pequeño de 13 años. Su esposa, disculpa, él se dirigía hacia la Nevada a comprar unas cosas para la casa, en el momento salió de la casa y iba hacia allá. Incluso el niño menor dice que él vio el carro del ESMAD cuando pasó. Ellos viven ahí en todo lo que es rompo y que está llegando hurtado. El niño de 13 años dice que vio pasar el carro del ESMAD y a los pocos minutos escucharon pues la noticia de que ese era el mismo carro que impactó a su papá. El niño de 13 años lo vio muy impactado y todos, mi cuñada también, la familia, la verdad que ha sido una pérdida muy grande. Darío pues era parte fundamental de la familia porque él era la mano derecha de su esposa que trabaja y de sus hijos. Él era comerciante, comerciante independiente, vendía frutas. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.